En medio de la incertidumbre por el futuro del programa de acción diferida para llegados en la infancia o DACA, los llamados Dreamers siguen luchando por alcanzar sus sueños, a pesar de las enormes dificultades que les toca enfrentar. Cristo Armando Carrasco, un joven inmigrante beneficiario de DACA, acaba de ser aceptado para participar en un selecto programa de verano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Ese que me eligió, solo elige a 25 estudiantes de todos los Estados Unidos, y pues honestamente fue una bendición. El programa, que cubre el transporte y todos los gastos, significa para este joven mexicano un paso más en su lucha por alcanzar el sueño de convertirse en médico. Es como un semestre a mini, o sea un semestre pequeño de la escuela médica, que te prepara básicamente con clases de biología, de química, de anatomía, cosas como esas, y pues creo que es una muy grande oportunidad. Carrasco tiene 20 años y cursa el segundo año en Winket University, una pequeña universidad privada ubicada en una zona rural al sur de Charlotte, en Carolina del Norte, donde encontró el apoyo económico que otras universidades niegan a los estudiantes indocumentados. Fue la universidad que me ofreció la mayor ayuda, pagan por la mayoría de mi tuición y eso pues es muy grande. Mientras lucha por seguir adelante, Carrasco vive en la incertidumbre, porque su estatus temporal de DACA vencerá en octubre y él no es elegible para renovarlo hasta junio. Un poco de angustia, no se sabe, pues alguna vez sí se pone a pensar, o sea, si el sacrificio va a traer algo bueno o al final si no va a contar por nada. En medio de esa incertidumbre, Carrasco se muestra optimista y está determinado a seguir adelante, pase lo que pase. Nunca se tiene que parar por nada, y sí es muy difícil pensar que en el futuro a lo mejor nos quiten el DACA, nos quiten otra cosa, pero no nos vamos a tener por eso. Hace unos meses, Carrasco creó una página web para ayudar a los dreamers a encontrar becas y otros recursos disponibles para estudiantes indocumentados, a quienes aconseja a no rendirse ante la inacción del Congreso y las políticas anti-inmigrantes en la administración del presidente Donald Trump. Tenemos que entender que lo que pase alrededor, que póliza de legislación de Trump, de su administración, que todo eso es externo. Nosotros no podemos controlar eso, pero lo que podemos controlar es nuestro propio esfuerzo, nuestro propio perseverancia, cosas como esas, nuestro trabajo nos puede llevar a grandes cosas. Desde Charlo, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi.